A retraerse un poco. Y ahora están disparados. Ahora están haciendo parece que el happy hour del día porque está todo muy, muy, muy para arriba. Así que vamos a abrir todas las preguntas que ustedes quieren hacer del TC. No paro de recibir aviso de YouTube porque hablo de alguien de eso. Y total, si no me pagan en un mango YouTube ni TC, vamos a seguir hablando de TC, del café. Ahorita empiezo a decir, vamos a hablar del café. Así que vamos a hablar del café. Así que hagan todas las preguntas que quieren hacer, lo que quieren revisar, cualquier tema de hoy en la mañana para retomar cualquier asunto que quieran hacer. Así que alguna pregunta. Empiecen a mí, escriben las preguntas. Lena Rodríguez y Liz Álvarez, las dos mujeres del grupo. Ustedes son de todo el grupo de estudiantes, el 5.64 son mujeres. Me da tristeza por eso. Así que... Ok, para mí... Yo igual. Ah, y Janis Lady. Bueno, con una imagen Janis Lady, con una mujer ahí. Cierto. Pokémon. ¡Wow! ¿No me entiendes? Yo no sabía quién era ya. Y vamos a ver la imagen de David. Necesito que David y Luis Manuel Falcón cambien la imagen para yo poder ver quién es. John Castañeda también ponga una imagen. Porque acuérdense que sufro un poco de trastorno y no resuelvo memorizar nombres si no ligo con la cara. Así que empiecen a hacer preguntas, todo lo que quieran, todas las preguntas abiertas, de cualquier tema. Llámese... Llámese TC o llámese... Hablen. Abran el micrófono y hablan. Profe, yo estaba pensando, ya que YouTube no le paga ni la otra plataforma, que podría serlo... Nosotros podríamos, digo yo, no sé, pagar una membresía, porque usted también... No, 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 no vale la pena, no vale la pena, no hablen de dinero. Tengo la costumbre de decir siempre cuando hago algo con alguien que no hablen de dinero, porque es una... ¿Cómo lo digo en español? Es de muy mala educación no hablar de dinero. Así que eso no tiene... Soy muy costoso para decir que me paguen 45 dólares por persona por mes. No, 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 no. Soy demasiado costoso. Todo lo que yo pago los servicios es muy costoso. Tengo un costo operativo. Tengo que producir dinero por encima de 6.200 dólares mensuales para cubrir todos mis costos operativos. Y eso no incluye mis ingresos. O sea, mi... Déjame un minutico. A ver, estoy en clase. Tengo un costo operativo muy alto, muy alto. Tengo un costo operativo muy alto. Tengo que producir como promedio de 6.100 a 7.300 dólares todos los meses para cubrir el costo. Y eso no incluye nada de la casa. Eso no me incluye las cosas que pago para poder trabajar en este negocio. Así que ahora mismo no... Había cerrado una posición que fue la única posición decente que pude hacer en toda la semana en day trading. Y... Y bueno... Pero no. A mí no me preocupa YouTube, ni me preocupa TC, ni me preocupa nada de eso. Hago estos comentarios por... A veces por aburrimiento. Yo no tengo ninguna preocupación. Me gusta YouTube porque es algo que se queda para la historia. La gente puede estar encontrando ese canal en los próximos 5 años y pueden seguir teniendo un determinado aprendizaje ahí. Y eso... La mentoría no tiene precio. No tiene... Hay algo que no... Pero en mi casa no se habla de dinero. Hemos fijado que es un tema de mala educación. Ya llega un punto donde tú no puedes... Ya... A ver... Tú no puedes sentar la discusión basada en eso porque la discusión basada en el dinero genera divorcio, genera pelea, celo. Cuando... Cada dos años... Cada dos años voy a aliciar los vehículos de la familia. Siempre hago list el mismo vehículo. Y lo único que le digo a mis hijos vayan y escojan los colores. Para evitar que este liceo un Volkswagen, este liceo un Biandoblio, este liceo... Y se pongan a ellos a estar en esa... En ese... Vayan y escojan los colores y yo pago el list. Y no se habla de dinero. Hablar de dinero no es... No llega a ninguna parte de las personas. Así que... No se preocupen por ti. Yo hago estos comentarios para que ustedes sepan lo importante que tenemos que guardar un poco la forma. Los comentarios... Los comentarios en el... En el... Los comentarios en el... En el chat... En el chat de YouTube tienen que ser comentarios por lo menos de los propios alumnos. Si llega alguien externo a hacer un comentario, yo los elimino porque no me da la gana. Han venido esta semana dos grupos de personas a promover otros profesores y otros... Y yo digo, no, si esto no es para... Esto no es para vender. Aquí no estamos vendiendo nada. Aquí no estamos vendiendo nada. Aquí nadie está pagando nada. Aquí nadie estamos cobrando nada. Así que aquí nadie puede estar llegando a mi canal y decir que yo tengo un coach que promete 1.500 dólares por semana y toda esa... Parafernalia y yo he tenido que bloquear. Así que los comentarios que hagamos en el chat tienen que ser comentarios guardando siempre la objetividad de que viene alguien atrás y necesitan elementos de... de confianza para que ellos puedan continuar el aprendizaje y, por ejemplo, hay dos operadores... dos estudiantes que ya están operando. Hay más, pero hay dos que el único problema que tienen es cuándo abrir la posición. O sea, ya saben todo, hicieron todo el estudio, dicen, este es el nivel perfecto, y la mano le tiembla para darle así al click del mouse. Esa sensación para garantizar de que fluya, fluya. Yo le decía a Christian Miller, que es un alumno muy avanzado porque es muy agresivo. Y en esto yo soy agresivo, pero les voy a contar el sistema que he desarrollado para entrar y cerrar los ojos. Porque es que siempre hay algo que pasa. Si yo la semana pasada gané 35 mil dólares, yo digo, puedo quemar hasta el 30% de esos 35 mil. si vamos a poner un ejemplo, gané 10 mil, puedo quemar hasta 3 mil. La semana siguiente puedo estar entrando y asumiendo riesgo de pérdida hasta 3 mil dólares. Cuando ya yo sobrepaso esa cantidad, ya yo paro. Porque entonces algo que no está funcionando bien aquí. es como un grillito que me dice, oye, para, descansa, dale una vuelta a la playa, yo vivo en la playa, camina un poco y tomándolo con calma porque ya llega hasta el límite. Eso lo hago yo. Así que si ganaron 500, 5 por 3, 15, 150 dólares. Le entran a la semana que viene y si perdieron hoy 40, 50, 100 ganaron, así, van acumulando las pérdidas. Cuando llegaron al nivel de pérdida, ¡pum! ¡Paran! Pero tienen que entrar. Tienen que entrar. Tienen que entrar. Hoy yo entré en una compañía muy interesante, la única de todo el día. Eso fue hoy algo algo ridículo. Realmente ridículo hoy todo el día. Los escanes estaban, los alumnos me llamaban y me decían, el profesor no me está trabajando el escane. Ah, no te está trabajando a mí tampoco. Porque no hay nada. Así que tenemos que tenemos que miren eso. tenemos que tenemos que por día la encontré la encontré porque hasta el momento que la encontré no estaba haciendo nada. ok. La encontré aquí. 2,97. La encontré a 2,97. A 2,97 me di cuenta. Y les voy a decir por qué me llamó la atención porque yo pensaba que no iba a pasar más nada en todo el día con ella. Vamos a abrirla cinco minutos. Cinco minutos. A ver. Ella abre así. Se queda ahí más o menos todo este entorno. Nada me estaba diciendo nada hasta que llegó eso que está allá arriba. a ver cómo camino sin qué semestro que es. Hasta que llegó aquello allá arriba si ustedes lo pueden distinguir. Hay 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 cosas que cuando ya uno tiene un aprendizaje cuando uno tiene un poquito de aprendizaje hay hay una señal ahí que dice ¡Uy! Aquí entro. Nada de lo que hubo aquí me dio a mí me dio nada. Y entré en 2,97 porque vi esto. Pero esa compañía recibió hoy una aprobación ¿verdad? En ese momento que yo estoy jugando entrar y salir ni pregunto yo acuérdense que estuvimos en seminario y y prácticamente no 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 había mucho que hacer ¿cómo hago esto para que no se me distorsione? Ah es que son 5 minutos estoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver observen lo que hace ella a las 8 de la mañana esto es antes que abren el mercado nada me estaba diciendo era la única todas las demás que estaban motivadas eran todas las que están relacionadas con petróleo todo el escaneo todo el sistema de scan todo lo único que hablaba era petróleo 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 porque el petróleo está subiendo como una reacción a la demanda eso es todo ahí no vi nada ahí no vi nada nada hasta que abre abre y la siguen presionando eso es un flush esto que ustedes ven aquí le llaman el flush no tomen decisiones en el instante de la apertura no no lo tomen porque siempre hay un flush siempre he observado siempre he observado que cuando empuja hacia arriba en la apertura después hace un retroceso empuja hacia abajo y después sube para arriba o sea hay una un flush ahí que casi siempre abre hacia arriba y tú te emociones y de pronto hace un flush hacia abajo seguimos caminando y no hubo no hubo nada ahí se presenta la escalera y ahí empieza el primer toque de 297 y ahí el segundo toque de 297 díganme si ustedes están viendo el segundo la pantalla si se está viendo bien y ahí se produce el segundo toque si porque alguien alguien tocó alguien tocó presentación e interrumpió mi presentación y ese segundo toque fue el que me dijo vamos a entrar y que hice yo aquí ese segundo toque ese es el segundo toque tenemos tenemos que tenemos que percatar ese segundo toque tenemos que detectar ese segundo toque yo no entré a 297 yo entré un poco más alto pero después hice una un escalamiento y el costo me bajó 297 yo entré en este vamos a abrir un poquito entré aquí un poquito más alto tres no me acuerdo tengo que revisarlo después y después hace esto y yo vuelvo a escalar pero el segundo toque fue el que me motivó a cargar hasta aquí yo había llegado 900 acciones a partir de aquí agregué hasta 10.000 acciones hasta 10.000 acciones yo le fui a 5.000 capitán tú tú entras hasta 5.000 yo yo entro yo entro ligero miles entra con el bate de aluminio yo entro con un bate de madera suave chiquitico y después voy tomando decisión y ahí se produce el fascinante momento que casi me pongo bravo con ustedes hasta que llega a 4 ya cuando llega a 4 ya yo perdí el interés por ella ya esto casi me hace cerrar y ya después sigue 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 y aquí donde yo fallé ese último swing ese último swing aquí donde yo fallé porque yo le estoy diciendo a Miller esto va a llegar a 12 a 12 va a llegar déjame poner promedios de 5 minutos porque se hace muy largo el vamos a buscar promedio 5 aquí donde donde yo no leí aquí donde yo no leí correctamente no había nada que me dijera y y yo confiaba que iba a hacer un un pullback o sea estaba haciendo un pullback pero que que volviera a retomar la velocidad a 12 había dinero mucho dinero cada cada eh calculing cada 5 minutos se estaba negociando 20 19 no no esto estuvo aquí no había escasez de dinero aquí hubo dinero hoy en esta compañía promedio de 5 minutos 20 millones de acciones esto fue histérico y y yo no vi esto esa yo no la vi hasta o sea no no nunca pensé con con mucha confianza nunca pensé que esta vela me iba a dar la confirmación pensé que iba a tener un retorno cuando ya superó el 50% llamé a mil en mil estoy cerrando y cerré si no hubiera cerrado ya hubiera estado en 5.88 a 2.97 no hubiera sido un gran problema pero hubiera dejado de ganar bastante plata mil cerró a 9.40 yo cerré a 7 7.44 7.43 eso fue lo único positivo que hemos tenido en toda la semana lo único así que donde yo fallé fallé aquí y vamos a ubicar 15 minutos aquí se ve mejor donde yo fallé uy que estoy haciendo yo aquí donde yo fallé y esto les puede pasar a ustedes les puede pasar a ustedes yo fallé aquí en esta lectura en esta lectura que tenía que haberme dado cuenta que era el final de ella esas dos velas esa era la lectura que yo fallé porque la segunda vela me debería haber confirmado la tercera no no me hizo una confirmación y yo me extendí yo me extendí con la segunda vela y con la tercera vela tomé confianza aquí tomé confianza aquí tomé confianza y y no puedo decir que no me pasa más no nada que ver y el fallo más grande mío fue esto este indicador que está allá adentro que se llama volarity stop ese indicador que yo siempre respeto y que está en todas estas velas de color verde más intenso y en el en el rojo un poco que se diferencia tengo que cambiar la coloración porque no veo bien a veces el 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 volarity stop así que esa esa este comportamiento a mí no me dio claridad yo no sé si estaba ya cansado era una vela muy grande muy grande muy grande una vela muy grande y nunca creí que le pudieran dar un strike así que no le hice caso o sea no valore yo estaba convencido que va a llegar a 12 dólares y y después una cosa llevó a la otra una cosa llevó a la otra me motivé aquí una motivación falsa porque aquí no hay nada y aquí el volarity stop estaba en el en el tope y aquí estaba en el cuerpo de la vela y no supe interpretarlo así que ya lo que vino después fue consecuencia de los errores consecuencia de los errores y dejé de ganar 3.600 dólares así que eso es eso es lo que lo que lleva a a veces cometer un poquito no no siempre se hace no siempre hay una oportunidad de hacer una buena lectura cuando ya salí aquí esto es ahora las 3 y 45 déjame ver exactamente a la hora que le estoy avisando a Miller que estoy saliendo vamos a ver vamos a ver salí ahora 3 y 18 a las 3 y 18 estoy saliendo yo a las 3 y 18 3 y 30 aquí yo estaba saliendo aquí estaba saliendo yo así que y después veo esta vela y yo dije me equivoqué otra vez pero no no me había equivocado ya yo sabía que que esto aquí ese nivel una dos tres cuatro velas teniendo la misma la misma apertura y cierre en el mismo nivel ya yo sabía que ahí había un un nivel de resistencia y y bueno está ahora en 5.35 y eso fue lo único la única cosa que hemos que yo he hecho en toda la semana con volumen con volumen tengo un portafolio que ahora está ganando que es un portafolio de la de posición más tiempo de para más tiempo está ahora positivo 5.700 5.756 dólares pero llegué a tener 55.000 dólares negativos en esta en este portafolio es un desastre esta semana así que y y estoy usando ahora el el 34% de todo mi dinero importante eso señores nunca te puedes pasar del 50% porque tienes que tener reserva para días malos y 3 días malos y 4 días malos así que vamos ahora al chat vamos a ver que han estado preguntando puede dar un análisis de AMS 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 va a tomar un comportamiento aquí está el comportamiento de ellos ahí está en 21 dólares ella va a estar ahí muy pronto pero mientras no se resuelvan todavía todos los problemas con la vacuna no vamos a estar haciendo exploración sobre ella porque todo lo que va a producir son estos movimientos así tan 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 de 4 o 5 dólares más nada se puede mirar ahí a ver se puede dar una SMC a ver correcto a ver lo que estamos en Sudamérica el broker de TC2000 puede hacer las operaciones de compra y venta para nosotros por supuesto todas las personas que están usando TC broker si el TC broker los acelta a ustedes siendo extranjeros en tierra americana van a tener mucha suerte claro cuando ustedes ponen la orden eso es una orden que va al mercado y que ellos ejecutan electrónicamente así que a ver aquí no entiendo lo que me está hablando Haydon lo que más lo que más que tiene intrigado es que no consigo códigos PCF avanzado que se pueden usar en el Easy Scan si alguien tiene información compártala por favor los PCF vamos a ver PCF los PCF los códigos PCF abrimos un Tool Window pero aquí están las fórmulas PCF que tenemos y y las aquí tenemos las fórmulas PCF hoy mismo estaba yo hablando con con Miller sobre esto él me mandó un 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 video de YouTube en inglés sobre un PCF que se llama ATR Average True Range ¿cómo se puede traducir eso en español Miller? no traducción literal no traducción literal el concepto él mide la volatilidad si él mide la volatilidad de 14 días del tiempo que tú quieras del tiempo que tú quieras puede ser 14 10 días 5 días y se lo puede cambiar exacto y determina qué tan volátil es el precio en un momento determinado ok ahora el 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 la cafetera TC tiene la cafetera de TC tiene suficiente suficiente en estos niveles que estamos moviendo y me incluyo en él suficiente suficiente de de estos paquetes PCF suficiente abrimos y ponemos Average True Range y ahí está y nos sale de aquí abajo y vamos a cambiarle el día vamos a decirle si estamos en hora vamos a ponerle 7 vamos a ponerle vamos a decir 14 para un promedio de día así que 14 entre 8 Dios mío no, no puedo ser 14 entre 8 vamos a decir 14 entre 8 1.75 14 entre 4 3.50 vamos a dejarlo en 5 días vamos a dejarlo en 5 días y entonces aquí te está dando en qué momento hay una actividad muy grande de volatilidad en el precio y yo voy a hacerle una consulta voy a hacerle una consulta o sea le voy a preguntar si es necesario tener ATR para determinar la volatilidad de una acción no hay necesidad si las velas las velas casi te gritan no hay necesidad hay muchos hay muchos PCF que 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 cuando uno los agrega te da más algaradilla de lo que tú necesitas tener te da más algaradilla ahora mismo observen el average true range de este último momento no está indicando nada y el precio se está el precio lleva el precio mi esposa me está invitando a comer esta noche carne de Texas así que no me no me ayuda nada si yo estoy mirando ese indicador ese indicador me pone un freno me pone un freno estoy seguro que me va a poner un freno porque está en 0.24 y todo lo que esté por encima de 0.30 es que está teniendo movimientos y entonces yo no actúo y dejo pasar y dejo pasar la vela dejo pasar la vela que no voy a hacer nada no esto no esto ni me pregunten a mí que estoy haciendo ahora hablando de esto no voy a hacer nada ya estoy cerrado y no quiero hacer nada pero bueno si valoro el ATR ahí por lo que por lo que control con la las pasiones porque el ser humano es capaz de apasionarse por lo positivo y también por lo negativo no agreguemos más carga al análisis porque después se convierten en señales mixtas unos dicen para arriba otro dice para abajo uno dice avanza otro dice párate entonces convertimos esto en 15 minutos y tenemos aquí una razón única razón una y cada razón esto nada más tiene una sola razón todo lo que está sucediendo tiene una sola razón quien me puede decir cuál es la razón a ver voy a ponerle aquí uno más grande para que ustedes me digan cuál es la razón del swing que está haciendo a ver quien quien me da una razón quien me da una razón de lo que está pasando ahí el swing que está haciendo no es por los muchachos de Wall Street Bets no 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 olvídense esto esto es operaciones normales quítenle el nombre qué está haciendo ella este es el promedio de 15 minutos qué ha estado haciendo ella desde las 11 de la mañana las 11 de la mañana qué ha estado haciendo ella ahí están todos los indicadores no se enfoquen en otro y esa es la pregunta mía si apenas pueden distinguir los indicadores que estamos acostumbrados todos los días cuando ustedes agreguen zanahoria con mandarina ustedes se van a quedar ciego qué está haciendo el precio ahí fullbacks no vamos a vamos a mejorar esto la mesa se está moviendo entre la MA20 y el Bollinger de arriba no está haciendo rango medio de 15 minutos estamos viendo hay muchas cosas lo que están diciendo ustedes no es equivocado no lo tomen mal no es equivocado voy a poner azul para que ustedes se den cuenta para que ustedes se den cuenta esto no es para que se sientan mal qué está pasando ahí desde las a ver desde las 10 de la mañana prácticamente todo el día tendencia al siesta con mecha larga arriba nada que ver con eso muy lejos muy frío ese ese pensamiento está en la resistencia profe no no observen que estamos hablando de 766 menos 8 con 16 lo está consolidando consolidando hay una consolidación ahí hay una consolidación que puede que ustedes pueden verlo en promedios de día en promedios de hora en promedios de semana porque eh observen este gráfico que tiene 15 minutos que aparece esto ok aquí hay una consolidación aquí hay una un soporte un soporte y aquí hay una banda de consolidación que ya fue experimentada aquí y yo no la vi antes de marcarla no vimos esta no 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 se ha visto ok no nosotros revisamos nada más lo que estaba sucediendo hoy eso es una consolidación que más están viendo en esa consolidación que más que más están viendo cómo se llama esta zona esta zona gris toda esta zona gris que está marcada con este indicador movimiento de 200 días movimiento de 200 días y hemos dicho en clase que ella si está debajo del movimiento 200 días va a querer salir del movimiento de 200 días y si está por encima va a querer buscarlo ok este horizonte no lo podemos perder el horizonte de que ella ha estado moviéndose en un rango donde no hace falta montarse en un cohete para ir a la luna y darse cuenta que acá es que toca el movimiento histórico de 200 días olvídense de Bollinger ella vuelve a hacer un retorno así que en el seminario ahí en el canal del seminario de entrenamiento hay un ejemplo que se llama comportamiento de 10 días y rompe hacia el norte y hay otro ejemplo rompe hacia el sur esto es muy confuso esto es muy confuso esto no es un triángulo descendiente ascendente simétrico esto es un proceso de consolidación consolidación en un rango muy pequeño muy pequeño ahí donde ustedes determinan que hay un proceso de consolidación se está consolidando un pensamiento si tomamos en cuenta ese periodo de horas en otro promedio por ejemplo como hora como hora que es lo que ha pasado en como hora entonces no hay no hay pérdida aquí hay un proceso de consolidación y no me interesa AMS AMS ahora ya esto hay que dejarla que haga estos cambios que ya yo no estoy dentro de ella ni voy a estar dentro de ella hasta que no aparezcan a ver en qué momento y ustedes a ver qué combinación de vela qué combinación qué condición tiene que pasar no voy a decir combinación de vela exclusivamente qué debe pasar para que yo esté interesado en entrar en un swing de ella denme idea qué debe pasar tres ideas cuatro ideas cinco ideas las que ustedes quieran qué debe pasar abren el micrófono y hablen ahí porque esto se está grabando y después ustedes lo ven qué es lo que qué me motivaría yo a entrar en un swing de AMS ahora un bebé abandonado no estamos estamos en una consolidación así que qué es lo que debe pasar para que yo entre a hacer negocio con esta compañía romper la resistencia no está caliente casi caliente pero no caliente no 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 el que dijo el que yo le dije que estaba caliente ¿quién fue? Oscar Olvira Oscar ¿qué fue lo que tú dijiste? romper la resistencia de quita la resistencia romper ¿qué? ¿de qué color el caballo blanco va a ser? estamos hablando que hay una consolidación romper la consolidación es lo único que a mí me interesa mientras no haya ruptura del proceso de consolidación o stand-by o indecisiones los compradores y los vendedores están muy decididos si reviso la vela del día casi hice una vela casi una vela con un movimiento 809 780 29 centavos entre apertura y cierre y con 29 centavos se los digo honestamente que no pago la electricidad de mi casa ok no logro pagar la electricidad de mi casa no logro pagar la electricidad los swing ahí son diabólicos aquí en un minuto aquí en el a las 4 pm del día 4 y después la próxima vela hizo un open gap a las 4 y 15 a ver aquí tuvo un mínimo de 8 y aquí abrió a 7.81 un open gap entre las 4 y las 4 y 15 o sea fuerte ¿no? así que ya hay montones de open gap y open gap up y down eso ha sido un desastre entonces pero bueno algo que ustedes tienen que saber este indicador por eso no agreguen más indicadores a todo esto porque ya esto ya es un un infierno un infierno del cual muy pocas cosas van a percibir yo quisiera que ustedes percibiran todo pero en la dinámica de un operador sin experiencia hay muchas cosas que van a pasar por alto y no van a saber de qué estamos hablando así que importante aquí hay otro open gap impresionante aquí hay no distingo porque están todos muy pegados vamos a ver así que si yo me tengo que poner a pensar qué es lo que me motiva entrar en este swing porque la persona que preguntó me tiene que dar una idea qué es lo que quiere seguir pensando en AMS porque de la única manera que yo pienso en ella es porque tengo una posición abierta déjenme buscar agua así que ¿cuál es la otra razón por la cual yo entraría? ¿cuál es la otra razón? hizo un cruce en la en la nueve con la doscientos en el chart de una hora a ver ¿qué es lo que qué es lo que me va a dar inspiración para entrar? profesor una pregunta no, no, no 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 cambies la rutina del ejercicio escúchame yo te estoy preguntando respuestas no preguntas no cambies la rutina del ejercicio porque esto yo no se los puedo masticar todos ¿tú me entiendes? cuando tú cambias la rutina del ejercicio si yo estoy haciendo una pregunta tú no puedes hacer una pregunta tú tienes que darme una respuesta entonces yo te estoy preguntando ¿qué me motivaría entrar en ese negocio? alguien dijo la mitad de la respuesta que rompiera la resistencia y bueno lo dijo todo está haciendo una resistencia en 816 pero vamos a hablar claro que rompa el ciclo que lleva 48 horas y lleva dos días en ese ciclo y que se llama una consolidación está consolidándose no aquí no hay consolidación aquí no hay consolidación en este ahí no hay consolidación ahí hay una caída pero aquí hay es evidente que hay una consolidación que cada vez que toca el promedio de 200 días oye hay cosas que son aquí muy extrañas cada vez que toca el promedio de 200 días de 15 minutos ella encuentra un área donde no es conocida porque es así ese promedio de 200 días te está diciendo que dos precios en cada cada 15 minutos el tope de esos precios históricos en 200 días ha sido esta banda así que esto no se llama improvisación o casualidad o magia se llama de que siempre ese promedio ha sido el récord histórico de ella así que ella va a tener un comportamiento uniforme al récord de 200 días y es donde yo quiero que ustedes aprendan a valorar eso así que es aquí esta línea roja que está aquí es el promedio de 50 días entonces vamos a decir los 200 días ha dado este récord promedio y ahora el promedio de 50 él ha estado por encima del récord de 50 porque el récord de 50 ha sufrido una distorsión muy grande por la caída tan grande de valores él sube y se va ajustando porque son 50 días es más rápido que el de 200 ok ahí están viendo ustedes de 200 se alejó mucho de 200 pero desafortunadamente a donde tú has estado en 200 días las probabilidades que ustedes vuelvan a ver el precio en 200 días señores esto es la magia de las estadísticas donde ustedes se pongan donde ustedes quieran analizar o ventilar cuando ella en diciembre 22 se alejó de promedio de 200 días y volvió en marzo ella volvió a encontrar su rutina la rutina la rutina de ella es entonces rompe la consolidación y ya yo estoy hablando de otra cosa profesor ¿estudiéramos en presencia de triángulos? no ahí no hay triángulos ya lo dije hace 10 minutos ahí no hay ni ascendente ni descendente ni simétrico eso se llama consolidación es un rango muy pequeño ahí muy ajustado ahí hay 50 centavos así que quiero que me digan qué es cuál qué es lo que yo encontraría en estos promedios de 15 minutos vamos a ponerle promedios de una hora si lo ponemos si lo ponemos en una semana este tiene que romper como dice usted la consolidación de 200 días y ve la tiene que romper la parada en promedio de semana él está muy por encima del promedio de 200 días aquí ustedes lo ven promedio de semana así que ese análisis no funciona mira dónde está no hay promedio de 200 días para ir ahí así que no llegamos no lleguemos ahí esto la pregunta es simple la pregunta es simple aquí tenemos tres días negativos motivados por el mercado hoy tenemos una vela positiva motivado por el mercado nada que ver con ella todo el mundo aquí salió de compra hoy en especial después de los 12 días ok esto no es un cambio aquí no hay un cambio del entorno de la compañía dónde se va a confirmar el cambio este quién me puede responder eso cómo se confirma que hay un cambio con la próxima vela profesor el lunes se sabe si el casi va hacia arriba o hacia abajo el lunes veremos si hay algo ahí el lunes veremos si hay algo ahí que el lunes para que haya un cambio tiene que producir una vela de este tamaño así una vela si no hay una vela de ese tamaño olvídense no ha pasado nada esto es la rutina esperando todavía que venga que venga si es otro velita como esta de una vela de 15 centavos olvídense que esto es parte de la letanía de escoger algo que no se debe escoger ahora que me motivaría entrar aquí que a partir de 816 yo tenga tres soldados blancos a partir de 816 rompe y nacen tres soldados blancos ya yo veo que ahí hay un impulso ya sostenido regular y inusual vamos a imaginarse vamos a imaginarnos que estos no son tres soldados blancos más nunca tienen patas muy largas pero bueno estos soldados esta formación así inspiradora me rompe esta este rango que es una resistencia pero no no es una resistencia porque aquí hay resistencia y aquí hay otra resistencia así que todavía la historia de esta compañía que Dios quiera que aparezcan 50 millones más de norteamericanos vacunados porque la velocidad que tenemos es típica de un país subdesarrollado porque un país con la riqueza industrial que tiene y todavía él y sus otros 14 países industrializados nada más tienen tres vacunas tres vacunas aprobadas aceleradamente y que no logran que no logran autobastecerse y ya hay otros países como los rusos que ya están entregando vacunas a 20 países y los chinos y Cuba con cuatro vacunas candidatas el único país latinoamericano que tiene cuatro vacunas candidatas en el proceso de estar puestos en marcha y en cuestión de meses o de semanas vacunan en 24 horas a todo el país porque eso pasa en Cuba así en 48 horas hacen así y tiran a todo el país abajo vacunan a todo el mundo porque hay muchas vacunas que se hacen todos los años en Cuba es un país pobre bloqueado atacado es una miseria una carencia todo el mundo lo cuestiona pero tiene cuatro vacunas y casi una quinta ya entonces mientras no se produzca una solución de las vacunas el AMSS va a estar sufriendo una falta de interés del cual yo quiero que ustedes se alejen un poco así que se acabó vamos a parar la grabación para que el video no se oiga largo y seguimos o o o